¡Hijo de cacho! ¿Ves? Yo soy insablero hasta ahí. Yo lo dije, Juan, quiera por el otro lado. Es que de verdad. Mira, tú sabes mucho lo que parece a mí. Pues sí, era por el otro lado, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿Estamos perdidos? Y seguro, ¿no? Pues esto es muy de cositas. ¿Que es la nueva boda o qué? Puede ser. Puede ser. Bueno, vamos a investigar un poquito. Mira, ahí creo que hay castillos, ¿sí? Tombo, ¿sí? ¿Quieres entrar? ¿Deberíamos ir a reciclarnos? ¿Quieres? Sí, por qué no. ¿Por qué no entramos? Vamos a ver. ¿Te nota un poco raro el estalle? No, estoy perfecto. Ah, vale. Vamos, vamos, vamos. Pues sí, pues sí. Vale, vamos. ¿Qué habría? ¿Qué habría? Hola, ¿qué habría que estar abierto el castillo? Vamos a echar un vistazo. Pues sí, es enorme. Bueno, si quieres nos separamos. Y vamos a ver quién te puede. Tú vas por un sitio y yo por otro. ¿Te parece? Bueno, no sé yo si es buena idea separarse, pero si te parece buena idea. Yo creo que es mejor. Bueno, va. Pues vete tú por ahí y yo voy por aquí. Venga. A saber dónde se ha ido este tío. Menos mal que todo está yendo según el plan. No sabe lo que le espera. No sé qué le pasa a Juan. Está muy extraño. No sé, es como que no es el mismo. Le noto diferente. Le dije que el té de menta no le iba a sentar bien, pero... Le noto raro. Bueno, voy a buscar al dueño. ¿Hola? ¿Hola? Estamos perdidos. ¿Hay alguien aquí? ¡Socorro! ¿Juan? ¿Juan, estás bien? ¿Juan? ¿Dónde estás? ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? ¿Dónde estás, Juan? No me asustes. Venga, Juan, tío. No me gastes una broma. ¿Dónde estás? ¿Juan? ¿Qué has hecho con Juan? Yo no soy Juan, amigo. Juan, está aquí, en esta cajita camuscular. Yo soy el príncipe de las tiendas. ¡No te lo voy a permitir! ¡No te lo voy a permitir! Otro más para mi palestina. ¡No te lo voy a permitir! ¿Qué pasa, primates míos? Hoy, otro día más con vosotros. Como siempre, un orgullo estar aquí con todos ustedes. ¿Y qué vamos a abrir hoy, chaval? Un ETB crepuscular. ¡Ole ahí! Así como suena. Mucho crepuscular esto tú. Bueno, puede ser. Y hoy, chicos, tenemos vídeo especial colaborativo con nuestros colegas del Pokéclan, que muchos de vosotros ya sabréis quién son. Hoy abriremos, lo estáis viendo todos a la vez, esta misma cajita. Este te ve algunos más, otros menos. No sé cuánta cantidad de cajas van a abrir. Pero bueno, que vamos a abrir todos las mismas. A la misma hora, el mismo día, como podéis observar. Así que, maratón especial de máscarada crepuscular. No sé qué te parece. A mí me parece perfecto. Y si no te parece perfecto, te iba a dar igual. Lo que no te va a dar igual hoy es que voy a volver a ganar. Eso es lo que no te va a dar igual hoy. Tú sabes que yo estoy contento cuando ganas. Me gusta que ganes. ¿Te has traído a los españulos? No, no me hacen falta. Vale. No voy a llorar. Pero bueno, chicos, vamos a empezar con la aperturita. Ya os digo, todos nuestros compañeros van a abrir. Así que, después de ver este vídeo, no dudéis un momento en pasaros por los suyos. Porque seguramente saquen cositas que os van a molar un montón. Así que, dicho todo esto, vamos a empezar con nuestra aperturita. Pues ya estamos aquí, chavales. Ya estamos aquí. Y, como siempre, vuestro Tito Morde, vuestro ganador de confianza, os va a enseñar lo que entra. Este ETV crepuscular. Estas son algunas de las cartitas que entran. Que nosotros buscamos este ETV precioso. Más que él, lo busco yo. Porque a mí, los ETVs me encantan. Y... Creo que alguna también que te has colado. Tienes a Infernaid. Bueno, es verdad. También está guapa. Gracias por interrumpirme. No, ha sido para bien. Ha sido para bien. Es que yo iba ya muy embalontorado. Iba por esta joyita. Este Greninja. ¿Qué es este Greninja? ¿Qué es esta locura? ¿Qué quieres a Greninja, dices? Sí. Es que está muy guapo. No es que le quieras, sordo. Es que lo voy a sacar. Y es que lo vas a tener sí o sí. Sí. Y no lo pagas, ¿no? Ya está. Y ya está. A ver si pagas alguna victoria que ya te va haciendo falta. No paga los del Tien Juan un poco triste. Yo por cinco pavos me dejo ganar, ¿eh? ¿Solo por cinco? Solo por cinco. Joder, qué barato te vendes, macho. Bueno. Estamos hablando de una victoria. La cartita promo de Ogre Pond. Que no le conoces. No. Sí le conozco. Está bastante guapo porque lleva cuatro máscaras, dependiendo de sus sentimientos. A ver si te quitas tú ya la de tristeza. Ya. Que llevan varios vídeos que la tienes. Unas funditas para guardar las cartitas que me van a tocar. Unas grandes energías para vuestros mazos. ¿Se ríen? No molestes, por favor. Unos daditos para contar el daño que le hacéis al rival. Muy bonitos, por cierto. Sí, voy a decir que el daño que me hacen a mí. No. No. Contadores acrílicos de fuego y veneno. Los cuatro separadores, como siempre. Y lo que más os gusta. El Kodiguin, chavales. El Kodiguin. ¿Me han visto cómo presento? Ay, madre. Podría presentar algún concurso de la tele, la verdad. Soy bastante bueno. Sí. Eres buenísimo. Eres una máquina. Y humilde, humilde. Sobre todo eso, humilde. Empieza tú. ¿Me dejas? Sí, hombre, te dejo. Venga, va. ¿No has dicho que ya hemos repartido los sobrecitos? Empezamos nueva colección con nuestros compañeros del Poké Club. Venga, vamos para allá. A ver si te dan energías y fuerzas para ganarme. Sí, me van a dar fuerza ellos. Como siempre. Ellos siempre me dan fuerza. Que desde aquí a todos un saludito. Si os quiero un montón, chavales, codiguito pa' mi chavalito. Chaval, no para ti. Pa' mi chavalito. A ver si te apoyan un poquito. Claro que sí, siempre. Energía positiva tipo lucha. Un timbur. Un aaron. Spinarak. Sandriu. Un milotic. Una gama. Un diplin. Martillo mejorado. Reverse. Bueno, pues empezamos con un helioslix. Un helioslix. Lisk. Heliolisk. Muy bien. Un heliolisk. Me ha costado pronunciarlo, pero está bien. Mira, chicos, paso. O sea, es que entre que no juego, pues no veo. O sea, yo estoy aquí, pero yo necesito gafas y no me pongo lentillas. Es una máquina. Entonces, me cuesta un montón leerlo. Está guapa, la verdad. Y como no me le sepa 100% el nombre, fallo como una escopeta de ferias. No pasa nada. Y bueno, pues ya está. Ahí está. Está muy guapa, ¿no? Es verdad. Es bonito. No es greninja, pero bueno, es un heliolisk. No está mal para empezar. Sigamos. Codiguito pa' los chavales. Y vamos a mejorar eso, ¿no? Habrá que mejorar ese hit, ¿no? Mejoralo. Energía tipo planta. Spinarak. Growth Light. Deji Sui. Poliwag. Eipun. Recinto del Festival. Glimmora. Poliwag. ¡Ojo! Es especial, supongo, ¿no? Sí, me imagino. Energía de legado. Bueno, pues contará como hit. Y un leiron. Y bueno, un okey dokey. Si no, esta sí que está guapa, ¿no? En verdad. A ver, contará como hit, pero no te gano todavía. Ante todo, tú no pierdas la confianza, como dijo un sabio. No, no. Hay que tener confianza. Porque si no tienes confianza, no hay confianza. Ya, eso lo dije yo en su momento. Un sabio, he dicho. Ah, bueno, me has llamado sabio. Bien, chavales, bien, bien. Un detalle por parte de este. Apuntando la agenda, porque no vais a ver palabras tan bonitas nunca en la vida. Energía positiva. Tipo siniestro. Un Daru Maka. Un Ipun. Un Poliwag. Helioctil. Revabrum. Ventilador de mano. Un Rillaboom. Luxio Reverse. Un Golden Reverse. Y un Arcanine de Hisui. Jolo. Ahí está, chavales. Está guapo, en verdad, ¿eh? Está guay. Bueno, yo creo que va siendo hora ya de ponerse un poco por delante, ¿no? Mira, a ver. Actúa. No hables, actúa. Ahí está. Es que a mí, es que desde que últimamente gano, me gusta mucho hablar. Te gusta hablar antes igual. No me vengas a vender aquí motos de nada, ¿por qué no? Energía positiva. Energía positiva de electricidad. Daru Maka. Ipun. Poliwag. Helioctil. Cramorant. Cash. Sunflora. Suabana. Fivas. Y... Un Hitran. Ahí está. Energía positiva. Energía positiva. Tipo Fuego. Un Eliptael. Finicen. Cuidador. Un Glimmer. Un Dripling. Kilo Wattrell. Sunlass. Morpeco. Reverse. ¡Ojo! Un Torqual. Ahí está. Ahí está. Que, bueno, pues no me gusta mucho, la verdad, ¿eh? La carta. Te lo voy a decir así como lo siento. No me gusta mucho. Pero bueno, es Hit. Y, ojo, Infernaid. Que también está guapísimo. Con la luna ahí. Mola un montón. Pero esta... Me gusta más casi la Infernaid. Casi me mola mucho el arte de Infernaid, ¿eh? Me mola. Chicos, está guapa, ¿no? Pero Torqual, vosotros diréis, ¿a vosotros os mola esta carta? Para mí es que ni finiza, tío. Pero bueno, es Hit. Es Hit. No me voy a quejar de un Hit. Parece que está cocinando. Una tortuga, la verdad. Sinceramente parece que está cocinando. No sé, no me gusta. No me... No me gusta. Pero bueno. Ahí estamos. Ganando como siempre. Bueno, como siempre. Qué tiempo que nos grabas. Jodiguito. ¿Te pasa algo a la carta? A las muy malas. Si pierdo tengo excusa, he perdido demasiada sangre. Ya, claro. No rindo bien. Energía básica. Suirlyx. Madre mía, que Pokémon. Lithwick. Pochiena. Flabebe. Corrin. Ya tengo al hermano y a la hermana. Suabana. Bellybolt. Mira a ver si me la dan más reventada los de Pokémon. Sí, hola. Me la han dado reventadísima. Hola. Increíble. Muchas gracias, Pokémon. Como siempre... Increíble. Menos mal que no es un Hit. Bueno. Ya, ya no sé. Como siempre en vuestras 13, ahí, sacando... Hola, hola, hola. La carta, cómo está. Bueno, Hitardo. Bullpins y... Bueno. Bueno, pues mira, había Hit encima. Menos mal que no le ha pasado nada al Hit. Un Blissey X. Hostia, pues se está sacando mucho Hit, ¿no? Bueno. Está bien, está bien. No sea lo tonto. Eso sí, le sigo ganando. Bueno, no por mucho, ¿eh? Bueno, voy a por mi último sobre. Luego ya vemos. Pero vamos, que de momento yo creo que estoy ganando. Bueno, no por mucho. Porque vas a abrir el último. Por eso mismo. Da muchas vueltas en la vida. Ya, sí. Eso es verdad. No te voy a negar. Podéis ir topa, mis chicos. A ver si estás aquí, como en la Noria, queriendo que vas a ganar. Y de repente vuelves a la realidad. Ya. Energía positiva. Tipo planta. Un Glimet. He pasado de ti como me he encargado. Tsuake. Kriolisk. Ducklet. Pero te quiero, en verdad, ¿eh? Chiyu. Casco de suerte. Un Maet llena. Ojo, máscara del ogro. Ahí está. Un Alakazam. ¡Hala, qué arte más guapo, tú! Pero como esta carta no está ahí en otro formato, no me digas. En otro formato. Tío. Ya. La verdad es que hacen cartas bonitas. ¡Hala, qué arte más guapo! Me encanta. Y otro hit. Otra ex, tío. De Oggerpong. ¿Qué? ¿Qué pasa? Todo hit. Sí, flipando. ¡Hala, qué te ve más guapa, ¿no? Ya podía salir el ninja, pero... Sale el Oggerpong con sus cuatro máscaras distintas. Ahí está. Ahí está. Ojo, pues está muy chulo, ¿eh? ¿La que te mola? Aquí te mola el azul, solo que no ha salido. El azul es la de llorar. Ojo, ¿eh? No van a entrar aquí. ¿Qué te quito? Energía, agua. Como las lágrimas del Juan. Corfis. Gruki. Yo no sé si me ha visto llorar. Finicen. Watrell. Energía, Boomerang. Chloe. Balafin. Thangrowth. Clefavor. Y... A la cazada en el joro. Si te costaba tanto, pues mira. Pues mira, es joro, por lo menos. Ahí lo tienes. Bueno, pues nada. Vas a por tu último sobre. Que yo creo que ya no vas a hacer nada. Pero pedazo de cajita, ¿no? Mucho hit. Mucho hit. ¿Qué? ¿Qué escuchas? Que no hay nada ahí. ¿Sí? Me acaba de decir que se suscriban los chavales ahora mismo. Ah, eso te lo he visto. Me acaba de decir. Ah, pues ahí. Así que ya sabéis. Hay que suscribirse, chavales. Haced caso al sobre. Mucho estoy tardando. Lo dice. Mucho estoy tardando. Y ahí vamos. Codiguito para los chavales. The last one. The last sobre. ¿Has visto que es para inglés? Energía. Timbur. Aarón. Spinarak. Sandriu. Snorlax. Ayuda de Nereida. A ver si es verdad que me ayudas. Oh, Legión. Qué guapo también. Corrin. Reverse. Timbur. Y... ¡Uh! ¡Ojito! Pues no sé qué decirte, ¿eh? Pues yo creo que... Yo creo que... Pues no sé qué decirte, ¿eh? ¡Hala, tío! ¿Pero qué te ves esta, loco? 6 hits de 8 sobres. ¡Loco! Full Art. Ojo al Tiranitar del futuro. ¿Cómo odio estos Pokémon? La mayoría. No siento mucho. Los del futuro no les aguanto. Ah, vale. No, no me gustan. Los del futuro. Prefiero los del pasado. A mí me parece. Hay que vivir el presente, Juan. Y el presente es que yo creo... Me da una extraña sensación como de que he ganado. Yo creo que aquí hay un empate. Vaya. Tío, tienes una ex... Esa cabra. Una ex... Una energía de negado. Pero esta energía... ¿Qué equivale? ¿Qué hit es eso? Algo muy gordo. Así, muy brillante, muy bonita, no sé. Yo creo que he ganado. Yo creo que aquí hay un empate. ¿Empate? Yo creo que aquí hay un empate. No me digas. Bueno, venga. Te compro el empate porque la Fular... Bueno, pues vale. Hombre, la Fular es más gorda que estas dos. Por eso. Entonces, te puedo comprar un empate. Que no sé qué opinan aquí esta gente. Vosotros, chicos, ¿qué queréis? Empate, ha ganado el morde, ha ganado Juan. No es por nada. Yo veo aquí un empate. Pero no todo el mundo saca una energía de negado. El que tengo aquí colgado. De mi legado encima. Porque es energía de legado de morde. Lo pone ahí. Es letra pequeña. Energía, legado de morde. Y yo tengo un legado muy tocho. No me vendas la moto. Esto ha sido muy, muy igualado. Yo creo que aquí que decida la gente. Ya sabéis. Poned en comentarios quién creéis que ha ganado esto. Porque yo... Ando ahí, ahí. Yo creo que he ganado yo. Pero te voy a dar el empate. A ver. Te voy a dar el empate. No has ganado tú ni de. Ni de. No hagas aquí la 13-14 que no. Ni de, ¿no? Ni la 13-14 ni la 13-16. Aquí o empate o mucho gano yo. Te firmo el empate. Venga, ha sido un empate técnico. Pero que elijan ellos. Quiero que elijan. Elegí, por favor. Tenéis que elegir. A ver si me iban a elegir, ¿no? A ti. A lo mejor. Pues si yo ya aquí no pinto nada en este canal. No llores, ya está. No llores. Me voy a hacer uno yo solo. Qué llorón, qué llorón. Bueno, pues vamos a hacer un recuento. De todas. Un recuentito. Un recuento de todas las que han salido. Vamos a ver. En un momento. Voy a primero con las del morde. Ahí tenéis la energía de legado esta. Que pues a mí me gusta. Está guapa. De el morde. Legado del morde. Vamos a decir. Un Blisei X. Ahí le tenéis. Un. Pues un Tiranita del futuro. No me van a poner a decir el nombre de este. Un Heliolish. Que me ha salido a mí. Muy guapo también. Un. O. 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 X, que bueno no es que me guste Cho, a ti si que te gusta y luego Thor Qual, que bueno, que tampoco me gusta mucho pero es hit, es hit, ya está y eso vale, son hits podría haber sido Greninja o Infinite, alguno de estos o Eevee, pues si, pero no no hemos tenido suerte, pero bueno, abriremos otra cajita y veremos si ahí tenemos más suerte a ver si hay más suerte, eh aunque más suerte que esto, 6 hits en 8 sobres la verdad que ha sido muy top, eh yo creo que la otra caja tiene que venir menos o por huevos menos, pero a lo mejor es un Greninja ay bueno, luego esta, que también aquí está, sed sinceros pero no sois pelotas tampoco no vayáis por el morde porque os da pena porque yo sé que os da pena, y por eso estáis ahí un poquito bailándole el agua eh, chaval, pero bueno pero que pasa, que como no me puedes ganar en los pack battles tienes que intentar ganar amigos y tampoco te sale, eh, no, si yo amigos no gano yo creo que ya nos vamos a ir ha sido una cajita bastante guapa así que chicos, si habéis llegado hasta aquí ya sabéis lo que tenéis que hacer daros una vuelta por todos estos canales que participan con nosotros que son unos máquinas ya os lo digo yo son muy majos son magníficos y son canales que os van a molar seguro pasaros por todos ellos y disfrutad de la maratón de este nuevo set y si os ha molado el vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer un buen like suscribíos al canal que no quema el botón dadle a la campanita para que se oiga desde el castillo donde le ha mordido el cuello a este hombre y con esto y un bizcocho nos vemos en próximos vídeos chao me saque más aplauda me saque más aplauda ya está man que banana mina li putana man que banana man que banana me vilita ja nana man que banana no 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 no